Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Casadilla Family. Yo soy mamá, no se olviden de suscribirse, de comentarnos, de darnos like, de activar las notificaciones. El video de hoy va a ser algo especial para Camila y para Chris porque les voy a dar una sorpresa. Ellos están ahora mismo en la escuela, todavía no han salido, yo estoy en el parqueo esperando a que ellos salgan. Entonces yo los voy a mostrar aquí en el carro y voy a prender la cámara y ya ustedes verán su reacción. Bueno, ya recogí a Camila y a Chris, les tengo una sorpresa y quiero que me adivinen a ver qué ustedes piensan que sea la sorpresa. Y para María Milena. ¿Qué piensas tú, Chris? Camila me sorprende con su respuesta. ¿Qué piensas tú, Dale Díaz? Pero es para los dos. Sí, es para los dos, sí. ¿Qué crees tú que sea la sorpresa? Voy a decirlo, a la una, a las dos, a las tres. ¡Nos vamos para María Milena! ¿No estás emocionado? Así es, Chris. Aparentemente nada lo emociona, pero él es así. Todo lo contrario de Camila. ¿Abuela sabía? ¿Abuela sabía? ¿Eso porque antes no es? Ajá, pero a ti no te gustó la sorpresa. ¿A ti te gustó? ¿Y la escuela? ¿Y no te emocionaste? ¿Y la escuela? No van a poder ir, mi amor, a la escuela. ¿Y cuántos días? Sí, entonces yo tengo aquí dos cositas lindas de tía. Que ellas no van, pero no importan. Ellas van para el próximo viaje. La tía las quiere mucho. Y hablo de Miami. Les voy a mostrar un regalo de Miami. ¿Qué ustedes creen? ¿Un regalo? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nos vamos a despedir por ahora. ¿Cuántos días? No sé. No sé todavía, pero... Cuarenta. Sí, cuarenta. Unos cuantos días. Entonces nos vamos a despedir por ahora. Vamos para la casa a preparar las maletas, a preparar las cosas. Entonces nos vemos en un ratito. Ya nos habíamos ido, pero Camila y Chris me hicieron una pregunta. ¿Qué me preguntaron? ¿Dónde está papá y Kylo? ¿Dónde está papá y Kylo? Papá y Kylo no van. Vamos nosotros tres solamente. ¡Mentira! Papá ya se fue con Kylo, un carro. Ah, sí. ¿Y nosotros nos vamos a ir? Nosotros nos vamos a ir. Uf, ay, Dios, no quiero manejar. Ey, y... O mí yo estoy muy feliz porque Kylo puede ganar en la piscina con nosotros. ¿Tú crees que Kylo se va a ir a tirar en la piscina? Vamos a ver. Ay... Bueno, ahora sí nos despedimos. Ya nos vamos para el aeropuerto. Hay alguien aquí con sueño. Son las seis de la mañana. Nos fuimos. Son las seis de la mañana. Este es mi favorita nueva. ¿Esto es tu porte favorita? ¿Para el aeropuerto? ¿Ya no? Es un beso de labio. Estuvo en este lado. Vaya, mi amor. Para la escalera. Vaya, mi amor. Vaya, mi amor. Vamos a comer una tienda, ¿de qué? ¿De cosas para comer? ¿Ustedes ya tienen hambre? No comimos. No comieron. Aquí he tenido muchos sueños. Es muy duro porque hay dulces que me gustan y me... ¿Yo puedo coger alcohol y tomar? Sí, claro. ¿Ustedes creen que ya está venido? Si ustedes pensan que yo cogía estos y no? Que yo iba a coger. Ajá. ¿Qué cogiste? Dulce, ¿no puedes coger acosalado? Yo cogí acosalado y me encantó. Estos están muy salados. Ahora cogimos las cosas, ahora vamos a ir a ver el avión. Y vamos a ir para Miami. Esa no es de nosotros. Sí, yo sé. Esa es de nosotros. La que está del lado ya, sí. ¿Y qué es ahora? En una hora ya nos vamos. Ahora sí nos vamos. Vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle. ¡Suscríbete! 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 ¿Donde estamos? ¡Suscríbete! 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 Ella es abuela Vamos a hacerle una sorpresa de Primo Ledosa ¿Y por qué le van a hacer una sorpresa? Porque es su cumpleaños ¿Hoy es su cumpleaños? Ok, vale, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quiere regalito? ¡Sí! 10 años la semana ¡Suscríbete! ¿Quiere regalino la cuisita de la mamá? ¡Ay, mami! Ay, Dios mío, chico de mamá ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Chiquitito! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Hey, familia! Espero que lo tengan en el video ¡Subscribe, like, and share! Y esperen para el próximo video en Miami ¡Bye!